Bueno Fran, uno de los capítulos en esta temporada 2021 de Los Reproductores con un remate me parece bárbaro, con un final muy interesante, el de Los Murmullos en un lugar distinto como es Villa Mercedes, pero me parece con un acompañamiento fenomenal tanto de la gente que vino como la gente en el Zoom. Totalmente, la verdad que felices con el remate, con la hacienda que nos presentó Los Murmullos la verdad que de todas las categorías, una hacienda espectacular ya veíamos en las pre-ofertas que había mucho movimiento, mucho interés y bueno, hoy quedó plasmado en los valores y en las corridas de los lotes que había una cantidad de gente queriéndose hacer de genética y creo que bueno, hoy con estos plazos y todas las condiciones de los remates más la genética que nos pone a disposición Los Murmullos, salió un rematazo. Con un dato no menor, tanto en la fábrica como son los vientres como en los toros aparecía un color distinto que no fuese el negro y aparecían otros valores. Sí, sí, ya vemos que el colorado está un poco más arriba del negro así que siempre el lote es destacado, había categorías de baquillonas puras controladas con cría que por ahí no se ven en todos los remates así que muy ágil el remate con muchísimos compradores, muchísimas manos estábamos charlando recién que hubo algunos compradores de varios toros pero la mayoría de uno o de dos y eso nos pone muy contentos porque son productores que apuestan a la genética, que apuestan a acompañar la firma veíamos hoy el almuerzo lleno, el Zoom lleno de gente, todos los representantes con clientes al teléfono, así que creo que fue un trabajo impecable de todo el equipo. Hablando de representantes, me parece que un trabajo de tu parte, de todo el equipo que conforma la firma consignataria, me parece muy importante debido a que hoy como en los otros remates, compradores de muchas provincias de la Argentina. Sí, sí, totalmente, fue hacienda para Entre Ríos, para toda la zona central donde estamos para Córdoba, para Santa Fe, para la provincia de Buenos Aires, para La Pampa, para Mendoza acá en San Luis quedó mucha hacienda, así que creo que fue un remate muy federal y eso la verdad que es lo más importante, por ahí te aparecen manos que compran mucho volumen que es bueno a lo mejor para ese remate, pero no es bueno a futuro, yo creo que hoy la cantidad de compradores que hubo de uno o dos animales o de algún corral de vientres que se haya dispersado tanto el remate es muy buena. Bueno, quedan dos actos para finalizar la temporada, como es La Paz de Huerten, como es Los Alfredos y después para finalizar el año con el remate especial de Los Vientres de Rústicos. Me parece que ha sido una temporada después de esta pandemia que nos afectó tanto que está terminando de buena manera. Sí, totalmente, totalmente, tenemos ahora dos, tres remates más de reproductores, estamos a mitad de nuestro calendario, así que esperemos que sigan saliendo como hasta ahora, que la verdad que estamos muy contentos, vemos que todo el tema de preofertas, de Zoom, de videos está funcionando y bueno, veremos el año que viene si se regresa lo físico o si hace algún híbrido entre televisado y físico, que yo creo que sería lo mejor, pues la verdad que charlábamos con la gente de Los Murmullos, que la hacienda, como la vimos en el campo la semana pasada, hubiera sido ideal para traerla a una feria o rematar en el campo donde la gente pudiera verla. Frank, muchas gracias y como siempre estaremos juntos en todos los eventos. Sí, señor, muchas gracias, gracias a vos por apoyarnos y por acompañarnos siempre, estás en todo lo que es rústico y sabés lo que es preparar y armar un remate y ver todas las cosas que lleva, así que gracias por estar. Gracias.